Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Este es el servicio informativo de Cutralcó al Instante. Esto es Noticias en 5 Minutos, edición central de jueves 4 de noviembre del 2021. El placer de volvernos a ver y ya mismo juntos comenzamos a desarrollar los cuatro hechos más importantes del día para hablar de lo que finalmente sucedió en la comarca, no fue la excepción por supuesto, y ya circula la cepa delta del COVID-19. El informe es de nuestro compañero Piero Dilena. Firman que uno de los casos COVID de Cutralcó tiene la variante delta. Según el informe del laboratorio central de Neuquén, la zona sanitaria 5 tiene dos casos de la variante delta de COVID-19. Uno de ellos está en Cutralcó con antecedentes de viaje a la ciudad de Buenos Aires y el otro se encuentra en la ciudad de Picún Leufú. Y si querés renovar tu look, cambiar tu estilo, tenés que darte una vuelta por La Barbería en Carlos H. Rodríguez 479. Atención de primera calidad y los cortes más modernos y cancheros, tenés que estar atento a las redes sociales de La Barbería porque en diciembre se viene un sorteo importantísimo, van a regalar dos entradas para que vayas a ver el show de Metallica a Buenos Aires el próximo año y además, si querés solicitar tu turno, tenés que llamar al 2996-135-519. Continuamos con más información porque en febrero, los contingentes de Abuelo de Cutralcó volverán a partir hacia las grutas y la palabra es de la directora de la tercera edad, Alicia Villar. La verdad que después de casi dos años de estar encerraditos y esta noticia que nos regala el intendente es maravilloso, es maravilloso y bueno, vamos a tener las semanitas de alegría, de diversión, de disfrutar en las grutas nuevamente. Así que muchísimas gracias. Y el consejito, por supuesto, sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios, seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con las noticias porque una situación causó temor esta tarde en una escuela secundaria de Cutralcó y todos los detalles los tiene nuestra compañera Cecilia Sobero. La docente y un grupo de alumnos de la EPET número 1 vivieron un momento de temor esta tarde cuando se produjo una pequeña explosión en el laboratorio. El principio de incendio pudo ser controlado rápidamente con un extinguidor de la propia escuela, pero se le dio intervención a la ART y también al personal de seguridad e higiene del Consejo Provincial de Educación para verificar que todo estuviera bien. Afortunadamente no hubo personas heridas. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensas de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y sigas respetando las medidas en pandemia en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más información porque hoy por la mañana el intendente de Plaza Winkel, Gustavo Suárez, firmó un convenio junto a representantes locales de ATE y compartimos el testimonio del mandatario comunal. El convenio es un reconocimiento a una suma que se está aborando no remunerativa y tiene que ver con el refrigerio. Entonces después de varias charlas y debates hemos llegado a un buen consenso de hacer el blanqueo de esta suma a lo que corresponde dentro del salario de los empleados municipales. Y nos vamos al pronóstico de la mano de Anadel Calzados, Anadel Deportes, recordá pasar por la tienda virtual, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para comenzar a despedir la semana, la ICC anuncia cielo parcialmente nublado, la máxima llegará a los 22 grados centígrados, de a poco sube la temperatura, mínima de 6 por la noche, viento del noreste a 25 kilómetros por hora, se esperan algunas ráfagas que podrían alcanzar los 52 kilómetros por hora por la noche. Y de esta manera llegamos al final de esta edición central de Noticias, en 5 minutos el resumen informativo de Ecutralcó al Instante. Gracias como siempre por estar del otro lado, recabamos el contacto con las noticias mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen la información minuto a minuto a través de cutralcó al Instante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, hasta mañana.